Yo estoy hablando con la mayoría de profesionales, yo también no soy, yo soy como un afibio. Un afibio, un hombre rana trabaja con explosivos en el mar y aquí yo, aquí en la tierra, en la vida civil, no me hagan nada bien. Ahora con esta broma que he tenido que tomar, no tiene ni idea. ¿Qué hago eso? Me agarran a palazos porque le quito el celular y la cartera de una estudiante. La amenazó con cortarla. La chica llorando, me dice, esta es muy cortada. Y yo, ¿por qué llora? Por eso que se van a ir, me hicieron cortando y me quedaron sin mi cartera, no tengo nada. Es por eso que me he peleado y un vino así, se llevaron mi mochila y bueno, amigo, no tengo nada que vender, pero con este perfume que es milagroso. Pero si es una voluntad que le hablan, no todo elailor y esto es muy largo. Y una voluntad que le拾iga, me pese que te vayan a poner la�enación presa que me avanza, donde segan, por estarlo por el simbol. Y si no deposchas de calencia de calencia de calencia, no sólo si no. para que no sea sorprendido por el juez. Así que todo lo que puede dar a ustedes, cambia sus problemas, porque es lo que ustedes les colaboran. Pero para ustedes no hay nada. Son los dulces. Ustedes dan la moneda. Si les quitan todo, quedan ni nada. En la moneda te da un pasaje, cuando tú le colaboras, cuando tienes hambre alguien te da, el tipo de flores en la barra. ¿Vuelta? ¡Hola! ¡La gente está aquí! que todo lo tiene que ir a hacer! ¡Vuelta a la gente de todos! ¡Vuelta a la gente! ¡Vuelta a la gente! ¡Vuelta a los 20,000!